Que permita un modelo multilateral, que permita a través de las fuentes auténticas, el coordenador, que permita una auditoría real. No que yo hice un acuerdo con él, yo hago un acuerdo con él y después al rato están haciendo tantos datos, que me los copian, que doy un CD, que quiero controlar si el CD se copia. Y eso es por no compartir de una manera segura los datos. Entonces vamos a avanzar un poco más. Y si ahora tenemos tres necesidades que son incuestionables desde nuestro punto de vista, que son fuentes auténticas desde el punto de vista del registro, los procesos de la organización y la unificación desde el punto de vista del usuario, con los perfiles que veíamos recién, o sea, le agregamos acá la larga cola nada más. Entonces ahora, si esto es la necesidad, cualquier cosa que solucione esto es de medida. Y el modelo de métricas que estamos creando junto con la universidad permite que cualquier cosa que cumpla con esto sea bienvenida. Porque las únicas diversidades que no tenemos que matar son esas tres. Cualquier norma que restringe esas tres diversidades me impide desarrollarme adecuadamente. Y va a tener problemas. Alguien se va a quejar. Alguien va a sufrir que lo estiren, que lo corten. O sea, fijemos el ancho de la trocha del tren, pero no le pongamos diámetro a las ruedas. Entonces lo que estamos armando y lo que se ha puesto hasta ahora son aproximaciones de solución a cada una de esas necesidades. Empezamos por la de abajo, porque para construir esto hay que empezar de abajo. Y entonces aparece este concepto, que ahora se va a explicar del lado de la universidad, que son un montón de actores con un diálogo que evita los malos entendidos. Que evita que alguien lo pueda violar. O sea, esto es, no se puede violar, pero tecnológicamente no se puede violar. Y eso lo vamos a ver en un ratito. El siguiente es rediseñar procesos. O sea, encontrar un mecanismo que a través del trabajo grupal de la gente, esto tiene poco que ver con la tecnología informática, logre encontrar la mejor secuencia de un grupo de personas para poder trabajar. Uno cree que a veces con los sistemas impone procesos y en realidad no los impone. Que la gente encuentra mil caminos alrededor del sistema para poder hacer las cosas que a veces el sistema no les deja hacer. Entonces, a veces los procesos, y por eso nos pasan esas radiografías que, bueno, no veo todavía, pero esas marañas que surgen para los que la conocen, es debido justamente a lo que hace la gente para poder trabajar alrededor de un sistema que busca necesariamente restringir algo que se puede liberar. Y por supuesto arriba, servizos abiertos, porque este es el concepto. No es que nosotros tenemos que hacer la solución. Hemos hecho ejemplos y acá se han presentado. Pero el gobierno abierto es que cualquier programador, vamos a tener un evento ahora en el 7, 8 y ahí va a venir una persona que hizo un trabajo para Bahía Blanca. Cualquier programador accede a la información pública y la explota para tener mayor claridad de lo que está pasando con la gestión. Y eso se permite mucho más fácil cuando yo tengo sistemas abiertos. Sistemas abiertos son servicios abiertos a que otro lo pueda continuar. Entonces, esta métrica lo único que hace es medir aquello. Medir el resultado, no la forma de hacerlo. No la forma de hacerlo. Este lo pusimos porque si no, había sistemas que no aparecían en la lista. Entonces no quisimos dejar ninguno afuera. El segundo no es parte de lo que estaba hablando yo. La única necesidad que tiene el OneLogin es dar seguridad a todos los que están trabajando juntos. Su problema es seguridad. Pero es interoperabilidad también, porque yo ya tengo que hacer que mi sistema hable con otro para saber si yo puedo entrar. El tercero, las fuentes auténticas. El cuarto, los procesos. Y el cinco, los servicios. Son las tres que vimos recién. El de los servicios que hubieron clasificados en las distintas presentaciones, porque fueron puestos los numeritos. En algunos me puse del lado de afuera y yo hice el quinto nivel, la última misma. Pero es mucho más interesante, mucho más valorable cuando veamos las métricas, es que yo deje la libertad que otro actúe, que otro extienda mi sistema en función de su necesidad local. Entonces, actores, ahora lo vamos a ver, circuito lógico para que diálogo entre actores electrónicos, esto no es humano, esto es electrónico, para asegurar que nadie va a violar esto. Esto lo inventaron en Estonia. Estonia padeció el seguimiento a través de la información. Y ahí hicieron una cosa más. Y no dejaron que ninguna persona ni ningún poder pudiera volver a concentrar información. Entonces, van a ver que tiene un sistema que evita que hasta los coordinadores se enteren de los casos. Este lo vamos a ver después. Esto es muy importante también. Hoy se pasó muy rápido, porque no había mucho tiempo, pero cuando vieron el OneLogin, cuando decían la autorización PECAS, en realidad es una autorización que tiene un concepto de atrás que permite las cosas que ustedes tienen. Para los informáticos, ahora más informáticos, siempre se usa normalmente el método RBAC. El RBAC tiene limitaciones porque está pensado para una organización. Y nosotros acá estamos hablando de multi-organización. Entonces, desarrollamos uno que se llama MABAC. No importa. Lo que permite hacer cosas es como la que vimos de catastro. Permite autorizar a través de una fuente auténtica. Permite que alguien diga, yo te voy a contar si en aquella fuente auténtica vos sos quien dice que sos. Pero no me tendré que dar más nada. Esto también lo trabajamos. El MABAC también se trabajó con la organización. Entonces, el primer mensaje es la necesidad de compartir los datos. Si no se comparten legalmente los datos, se genera la necesidad de crear otros requisitos. Fíjense, si no los compartimos, siempre el otro va a tener que copiar. Lo estamos obligando a copiar cuando no brindamos los datos. Y por supuesto, si los usamos, como dijo Claudio, cuanto más usamos los datos, más seguro se vuelve. Si todos estamos mirando el mismo domicilio, es probable que el mismo domicilio sea ver a este DIN. Y no ahora que debemos tener tanto domicilio, como registros alternativos tenemos. Pero la idea es esta, o viajan los ciudadanos, o viajan los datos. No hay otra alternativa. Estadística no tiene nada que ver con los sistemas, ¿eh? Porque yo pude usar los mismos sistemas que estaban, con distintos procesos. Estadística de... ¿Qué es esto? Estadística de estandarización. Es estandarización del caso propio de esa organización. O sea, es lo que mostró un poco Miriam. Era, encontramos, unificamos la forma de hacer el proceso dentro del registro civil. Y aquí, ¿de qué se copiaron? No se copiaron de nadie. Pero bajaron la dispersidad que ellos mismos tenían dentro de su propio proceso. ¿Otra? Entonces, un poco la frase que usó Rodolfo hoy, las personas no se resisten al cambio. La resistencia al cambio es un problema de la cama de propuesto. O sea, estamos tirando a alguno o a chistando a otro. Si la dejamos participar, y deciden, y encuentran la solución, no se resisten. Es más, son las que promueven el cambio. O ustedes no están promoviendo cambios. Todos nosotros estamos promoviendo, yo promuevo, todos promuevo, estoy por promuever, bueno, habría que seguir con el tipo de verdad. Y la otra es esta, las personas le prestan más atención a aquellas cosas que descubren por sí mismas. No es lo mismo que yo le diga a alguien, vos tendrías que dejar los papeles. Aquí alguien dirá, chico, carajo, ¿cuál es este papel? Y tanto la una me da, y dice, no, no necesito. Si pasa eso, los papeles desaparecen. Si yo le digo, vos tenés que dejar los papeles, los papeles siguen. Es así de simple. Es reacción, acción y reacción. Somos hardware y software, pero tenemos mucho de hardware. Y así como yo a todas las máquinas le aprieto el botón de reset y no importa la marca que sea, vuelven a bootear, a las personas yo le aplico una dirección y me responden en la contra. Maximizar la innovación con mínimo riesgo. Mucha participación. Entonces ahora limpiamos y ahora podemos ya seguramente actuar por la red o entrar en procesos mucho más interesantes. Poco en los datos, poco en los procesos. Los distintos niveles que vamos viendo. Vamos a pasar. Y por supuesto los servicios abiertos. Si yo hago un sistema que termina en el usuario y no lo dejo cambiar, evidentemente si alguien dice, pero esto tengo que agregarle tres cosas, no le dejo más oportunidad que hacer otro sistema que haga eso que quiere. Si lo libero, él lo completa. Y lo completa en lo que se le ocurra, porque hoy la tecnología lo permite. Cualquiera conecta cualquier cosa en hardware con un USB. Bien. El web service es el USB del software. Podemos conectar cualquier cosa con cualquier otra, siempre y cuando cumplamos leyes, reglamentaciones y demás, que para eso está la estructura que junto un poco de guarda va a dar. Y entonces la diversidad local se logra liberando la última milla. Liberemos la última milla y el resultado aparece solo. No es más, se están empezando a generar movimientos. El año pasado se abrió una organización en Estados Unidos que se llama Common Civic, Civic Common debe ser, dice el revés, que lo que promueve es el uso de estándares en la última milla. Y ya empezaron a aparecer un montón de ciudades de Estados Unidos que no importa lo que hayan desarrollado ni cómo lo hayan desarrollado, generaron la interfase Open 311, se llama. Y en esa interfase se pueden colgar un montón de aplicativos, de estos como estamos haciendo acá, de la hipotocopia, de los movimientos con celular. Y entonces yo ahora puedo ver cosas en la web de Chicago o de Nueva York, porque simplemente los servicios están abiertos. Este es el concepto. Entonces el programador no será obligado a desarrollar un nuevo sistema. Y este dibujo que apareció en varios lados es un poco lo que estamos hablando, que es datos por todos lados, aplicaciones. Este es el código reutilizable, este es el código pensado, esto es lo que cuesta hacer, lo que cuesta probar. Procesos que se ponen de acuerdo a las personas y lo usan, usando las aplicaciones transaccionales que están acá abajo, que siguen haciendo lo que tienen que hacer. Y la última milla de arriba para que todo eso se integre bonito y que lo podamos usar sin demasiados sobresaltos. Bueno, fueron viendo hoy en distintos casos dónde se estaba aplicando. Casi todas tienen un aplicativo que está acá, es un servidor, y después las presentaciones que están allá arriba. Pero están usando todos los datos que están en cualquier organismo que haya adherido al modelo y haya compartido con un cliente artístico. Entonces lo que vamos a tener son datos de calidad, compartidos, aplicaciones robustas, que las podemos seguir reutilizando, no hay que tirarla porque se puso viejo el lenguaje. Si me llevo 30 años a hacer que algo funcione, es un algoritmo muy complicado y funciona. ¿Para qué lo voy a tirar? Ustedes saben, cuando van a reservar un pasaje de avión, no están usando ni .NET, ni CAB, ni nada de eso, ¿no? Están usando una mainframe, y si no, no reservarían el avión. Entonces, cada cosa tiene su lugar y no tiene por qué tirarla. O vayan a algún comercio que tiene 5 personas que trabajan al 10.000, y van a ver que no tiene interfaz de web, porque si no, se la pasa esperando que les responda. Entonces, aplicaciones robustas, procesos flexibles y eficientes, y liberar para crear interfaces unificadas, es lo que propone Integralidad. No es nada más ni nada menos. Tres articulaciones entre los procesos y las aplicaciones, y entre las aplicaciones, cualquiera sea, y la interfaz. Nada más. Es todo lo que pide, y eso es lo que se pide y se trata de controlar. No importa cómo se hace, sino el resultado que produce. Y entonces ahora tenemos estas posibilidades. Muchos datos que se comparten, aplicaciones que se reutilizan, grupos de trabajo, y por supuesto, el usuario contento del acto. ¿No más? Ya no vemos más. Bueno, acá tienen las tres fases al hilo. Y acá están, paso rápido a esto, que ya se lo puede haber pasado, ya me están cortando así. Pero simplemente para que nadie se haya perdido nada. Bueno, el Google Login no lo voy a mencionar, porque su nombre mismo lo indica. El servicio de mapas para dimensores es un modelo de autorización contra una fuente auténtica. Lo que decíamos hoy del EMIABAC. O sea, yo puedo autorizar a médicos, abogados, ingenieros, no importa, si alguien me dice que es un ingeniero, puede ser un colegio, puede ser una fundación, puede ser alguien que tenga el registro de qué es ese, que quiere entrar. Y yo confío en el ser, porque esa es la manera de... Si yo le voy a pedir un papelito que va a venir de ahí, que me va a decir, soy ingeniero, y quiero, dice, sepají, y entonces le pregunto al sepají, y listo. Y no me guardo mi base de datos de papel y ahí. El proyecto KISI, que es la unificación de un montón de necesidades, como dijo Claudio, que es un modelo muy interesante donde se juntan muchas cosas, pero unificándonos para qué, para el que está del otro lado, para el docente, para el alumno, para que pueda tener resuelto ahí su mundo. El E-Mobile, que es una explotación de última milla, la entropiedad del sistema troncal, en lo que dice su propio nombre, el precio de referencia es un sistema bastante más complicado que una última milla, pero que está apuntando un montón de datos de múltiples actores. Servicio este también, acá estamos compartiendo ya esto, es interoperabilidad interprovincial, la misma plataforma está instalada en Mendoza, y fotocopia es un caso genérico de última milla, pero como dijo Gervasio, se usará tanto como se usa la hojita a afeitar, hasta que todos terminemos usando una buena máquina de afeitar eléctrica, pero mientras tanto, mientras haya papelitos, mientras alguno no esté en línea, bueno, ahí estará la e-fotocopia para ayudar un poquito más. Constancia Güemio es un caso particular de e-fotocopia, pero como dijo Sebastián, a veces la e-fotocopia es una cosa, ¡pup!, conecto y sale, y a veces, ¡pup!, conecto y no sale. ¿Y por qué no sale? Porque hay que cambiar alguna normativa, porque hay que hablar con alguien, porque alguien tiene que convencerse de que esa forma de trabajar es factible. ¿Qué aportes? Acá ya estamos hablando de interoperabilidad entre sistemas, un poco lo que había dicho Ferbacio, que era el siguiente paso que había que hacer, el rediseño participativo, el sistema estuvo en sí mismo, y este, si me dan dos segundos más, lo voy a contar al final, pero al final de todo, que es un caso donde hay dos plataformas de integrabilidad, a nivel municipal y a nivel provincial. ¿Por qué? Porque la estructura de coordinador es una estructura legal de poder, y yo no puedo hacer que el coordinador provincial maneje las ordenanzas de todos los municipios, que es un problema del lógico. Entonces, el poder está distribuido, porque somos un poder federal, la integrabilidad tiene que estar distribuida en ese contexto. Bien, eso es todo. Gracias.